Estás a las puertas de crear tu propio proyecto gamificado que logre devolver la motivación a las aulas, pero antes debes tener claro cómo motivar hacia aquellos contenidos que resulten menos atractivos y mecánicos. Para ello están las mecánicas del juego, que permiten seguir avanzando en el recorrido de aprendizaje. Por eso en esta ocasión has jugado, te has divertido, has reflexionado sobre todo aquello que es importante en un juego y que favorece la puesta en práctica de actitudes, acciones y resultados. Demuestra que tu creatividad también ha aumentado y crea tu propia mecánica de juego. Puedes elegir entre todas las opciones que se incluyen dentro del sistema de reglas de un juego. Comparte tu mecánica con tus compañeros y no te olvides de difundirlo con el hashtag del curso Gamificamook. ¡Gamificamook! 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 ¡Gamificamook!